La cultura colombiana y la cultura que está en Virginia, ahí afuera de E.C., son muy diferentes. Teniendo las dos culturas, eso me impactó mucho desde mi niñez. Nunca siento honesta, obedece a su jefa, es que calladita te veo una bonita, única, no te digo lágrimas, si me quedo con algo, será mi dignidad, no afloro a nada. Y no era mi only one, vivo en mi verdad y eso te molesta. Dicen que yo sé vulgar, solo Dios me puede juzgar. Mira, 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 con psico-cold-up, educación, esto es elegancia. Obviamente la música colombiana es como muy distinta. Tenemos reggaetón, tenemos boleros, tenemos vallenato, tenemos de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si le da mucha rabia verme feliz You should be used to being mad by now Y no, I'm the only one Única, la única Única, la única Siete mil millones de personas en este mundo Y nadie como yo Wow I just never felt like I'd listen to just one type of music And so it never made sense for me to just make one type of music If I never have a song as big as Telepatía again I'm okay with that I'm okay with that